A fin llegó el día, logré lo que quería Un sueño realizado, amigos a mi lado A veces yo dudaba, mi mente se cansaba Te diste tú la fuerza, a ti te debo, a ti A ti, gracias familia, a ti amigo amiga Te agradezco todo, a ti, a ti A ti, mis compañeros, profesores y consejeros El éxito lo debo a ti Congratulations to all the recipients Felicidades De cerca y de lejos Mandaban sus consejos Amor, querían darme, tratando de animarme Con esta me despido, la meta se ha cumplido Pero nunca me olvido, te debo mucho a ti A ti, gracias familia, a ti amigo amiga Te agradezco todo, a ti A ti, a ti, a ti Mis compañeros, profesores y consejeros El éxito lo debo a ti A ti, a ti, a ti Amor, querían darme A ti, a ti, a ti Amén.